En este caso hubo un problema con el papá de mi hijo en el momento de que yo lo voy a recoger. Eran aproximadamente las 12 de la madrugada de este domingo y bueno, él estaba en un estado de ebriedad, llegando del carnaval de Zapata de hecho. Y bueno, mi molestia fue de que no lo había llevado a tiempo a mi hijo a la casa y entonces él se altera y yo le reclamo a su mamá porque va saliendo que pues no era justo que yo se lo presto a él mientras él se lo encarga a su mamá y él se va al carnaval a tomar y como si nada y mi hijo no le gusta estar con su mamá. Entonces esa fue la molestia cuando pues ellos empezaron de agresivos y más el papá de mi hijo y pues me empezó a golpear él y su papá de mi ex marido. El nombre del papá de mi hijo es Néstor Yair Arismendi Rodríguez y mi suegro o ex suegro es Javier Arismendi. ¿Dónde se dieron los hechos? En Emiliano Zapata, en la calle Corregidora. ¿El resultado de esta agresión? Sí, después de este problema, bueno, levanté la denuncia de inmediato, fui a la PROCU y bueno, me mandaron a Parres y me hicieron estudios y en la radiografía sale que yo tengo una fractura de tabique y un esguince de tercer grado en el cuello. ¿Presentaste tu denuncia? Sí, claro, ya está. Estamos en proceso de otra demanda, aproximadamente son como otras tres, pero vamos a ir poco a poco por procesos y pues espero que se haga justicia porque estoy a tiempo de solucionar esto, no quiero que se vuelva a repetir y bueno, chavas, si ustedes han sido golpeadas por su novio, así se empieza, desde los celos empiezan los golpes, los caloneos y si ustedes lo permiten, va a pasar esto o peor. ¡Gracias!